Estamos de regreso con el S.C.C. de Sonido Lago Cano A ver si me escucha mi marido, salido de todo aquí a la cabina A ver si me escucha el marido, salido ¡Bienvenidos! Continuamos en este programa de Malo Cano Esperando que pasa el 12 de su traigo súper necesitar Hoy en este programa queremos y deseamos que todo el mundo hoy se divierta a la manera del compás del sonido de la coca Hoy nuestro como todo, se escucha mi marido, comina Bueno, estamos hoy en este segundo y último sede de Sonido Lago Cano Vamos a ver el sabroso, ese tema que nos dice la cumbia La cumbia queda Vamos a ver el sabroso, sonido, la coca El tema nos dice Y ese tema se lo vamos a dedicar para la gente que nos acompaña en ese programa Vamos a ver el sabroso, el sabroso Echale sabor Vamos a ver el sabroso, ese tema que nos dice se llama y se llama y se llama la cumbia La cumbia queda Echale sabor Echale sabor Y ese tema Da de hecho Salenador Na en el Sabroso, la esp Gradex ¡Gracias! 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 ¡Gracias como no! ¡Agustin! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Checate al Femme! ¡En el 8! ¡Sorbitatio! 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 ¡Suscríbete al Femme! ¡Con mucho cariño! ¡Amor y su novia! ¡Vamos! ¡Semmenas! Chau ¡Bienvenidos a los primeros para la voz y pampanera! ¡Sabroso! ¡Ya! ¡Luz reyes a la hueva! ¡Mi ex pelude! ¡Van a correr! ¡Bienvenidos a los primeros! ¿Otra vez quisiera hablar? Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba a estar mirando de manera de besar. La voy a contar. Continuamos esta noche sonido Mr. Kofo y Marito y Marito y Marito y Marito y Marito y Marito Continuamos esta noche con el dueño de la mañana Bueno, buscamos los temas que nos ha solicitado la organización de los niños que nos toquen los cargos en el salio en ese programa este se deja que se ha hecho clásico en Puebla con una y dando las ganas a esos dos de Juan Aguardo y a Nexas ¡Vamos! En ese tema que nos dice que se articula ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suéltale conmigo! ¡Suéltale conmigo! ¡Suéltale conmigo! ¡Suéltale conmigo! Juan de Pibero, Pequena de Ruiz y Cascada. Ando, ánimo, solamente, este tema, más allá de la voz de la economía. Para Mario, Mario Lenny y Colón de Melanca, la gente de San Luisés de Chico Loca. Y quiero vivir, que hay, 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 hay. Llegar, de la calle, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. César y la Pera, pequeños amigos, el Etox, Paco de la Gloria, los Chupis, el Fantasio. también que se va con el dolor ¿Cómo se llama la canción? Robar pobreza y dar también ocupar y no desimitar ¿Cómo dice? Es el niño de la calle de la calle de la calle los niños de la calle los niños de la calle de la calle ¡Todo el sabor! ¡Ahora! ¡Palo reyes el sabor! ¡Pues no es el baño! ¡La ronera! ¡Oyeando! ¡Los niños! ¡Oye y para siempre! ¡Los niños! ¡Los niños de la calle! ¡Oyey! ¡Los niños de la calle! ¡Para unos niños! ¡Guerda y carvita! ¡La nación de foci! ¡Los niños de la calle! ¡Chicos! ¡Felda! ¡Hala! ¡Chulo a la calle! ¡Vamos ahora con los niños de la calle! ¡Gracias! 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 ¡Apa! ¡Bio Solca! ¡El Enlargo! ¡El Danolino! ¡El Viento! ¡Malda! ¡Chicana! ¡El Chiles! ¡Juanido! ¡Y el Jota! ¡Vamos! Correa de los Congreso de Necesitamos Cambiamos el pan Y no me decimos Subo de tirantes, de Manuel y de Miguel y de Miguel, hoy y siempre. Para el gente de pueblo de Chacán, y si es, para quien quiere estar, para el pechón de Miguel. Para los sonidos, bandidos de rock y violeta. Para los sonidos, bandidos de rock y violeta. ¡René! 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 ¡Chulo recorde! ¡Segurpan la saqueta! ¡Con un uso que hay! ¡Oh! ¡Abracado! ¡Cómo dice! ¡Sí! ¡H de Paraná! Menosær GS ¡Niños en la calle! ¡Vorados anjos! Pozo del puente. ¡Niños judgedballs! ¡Báracos en la gloria! ¿Cómo dice? ¡Segurpan la cadena de ellos! ¡Niñosbooks ya! ¡Papos en la gloria! ¡Gracias! Y se la dosis meas, a dos de la goma de traves. Y yo se la gente. ¿Cómo lo hice? ¡Suscríbete al canal! 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 Sexy abuela, pequeños aigreos, Kevin Rojois. Vamos a dice. Se llama Margarita. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, saludos. Sexy abuela, pequeños aigreos, Kevin Rojas. Vamos a bailar, vamos a bailar, somos familia Flores. ¡Familia Rosas! ¡Echo de sabor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuáles chingales! ¡Hue chingales! ¡Amor de corazón! ¡Amor! ¡Organización los mismos de siempre! ¡Champaco! ¡Solo para el Rolling Mix de Ocayo! ¡El Rolling Mix de Ocayo! ¡Con sabor! ¡Adiós! ¡Solido industrial! La Promisión Escalada ¡La gente es el Mr. Educador! ¡Adiós! ¡Dice la boliña Manicalés! ¡Échale para atrás! ¡Toma la boliña Manicalés! ¡Vamos! Para romperar los gallos 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 Sonidos de mi soceroso Mi marido Miño Soita Para romperse el gallo Para romperse el mal Juan Carlos Borópez Y el hijo Pablo Martínez La goma de corazón Vamos Como dicen Para romperse el gallo Para romperse el gallo En ese movimiento Cheque los gallos El bandido El guitar Miño Sin Amor Y USM Para cumplir El final La goma de corazón Elació Que eres lleno de agua Llegando montecua Subo al cielo El richer El nivel El roto Y el rigor Con las que me desclavanzas Como dice Echate el sabor Patiador Sabroso Se va Se va Y ese ven tema Con el famoso Para la famosa abuela de los pecados de la Merced Mi comadre Por la madre de Chalpa con tiempo Para mi comadre el Villanabuela Allí en la Merced Chalpa con tiempo Le vamos a mandar un saludo a mi comadre la abuela Hasta la Merced Deporte de toda organización Chalpa con tiempo Hoy presente Los niños Continuamos No les queremos decirles Que Dios nos trae seguida Y es mediante Que estaremos aquí A dentro de un año Deseando el segundo aniversario De toda organización niños Oja Saludos para José Luis Andacios De Chicana Saludos Dice para Diego de Ramínez Ehh 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 Y Juan Marínez Para René Y toda organización El blanco Tenemos otro para la organización niños Corazón de Ángel Organización NS por los millas internacionales daremos saludos a la voz a Cheta Luis de la Vicente pasan a los dos malditos obis y a los pies y la canción de Projeto Magos de la Colonia en esa canción para vos de la Colonia Dios en el comandante bueno, se llama Sabé en casa, en más guas de Cherry en el que nos ocurre no merece lo tiempo aprende hay que aprovecharlo bailando y este tema se lo voy a dedicar voy a necesitar a toda la organización que nos acompaña en este programa Seguros Esenciales a Producción de Sobega les llegando el aniversario con toda la organización de los millas solares ¡Vamos a bailar! Este tema como la luz a Producción de Sobega dice como la cerveza con la luz a Producción de Sobega de la familia de Cajo la punta de Corazón Dios en el futuro y el modro 5-4 pequeños tris para sexo en la escuela tenemos un saludo a todos los que pueden ser los otros más grandes vamos a bailar en la luz y c Este tema se llama que se ejecutan falsas promesas. Ya llegó el gallero, al gallero, de parte de Chaco. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vaya! ¿Cómo dice? Al gallero, de parte de Chaco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y la canción de sonido es que se... Diego, ¡Vámonos! ¡Vámonos! César ya va a ser! ¿Cómo dice? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nacido del serpiente, que ha querido jamás No puedo responder, al ser chico valiente Por el amor del corazón ¡Hala! ¿Cómo dice? Ya no te quiero, mujer Ya no te quiero ¡Hala! ¿Oye, cómo dice? ¡Hala! Hala... Ya no te quiero Ya no te quiero Somos estaciónes Para el partido Con los niños con caras ¡Hala! ¡Saludos para mi compadre Y ayo Hasta Chalpa ¡Hala! 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 Ya venimos, ya lo vamos, todos los bandos sonidos nos recordamos, sonido monstrual, con el ser de Sanatán, sonido del sonido de los ardesios, sonido antiguo, sonido vacío, sonido guitar, sonido puritar, todos los niños sonra, con un buen sonido, sonido fantástico. Como dice? Ya no te quiere mujer, Un hombre mujer, Si no sólo jugamos con now! Buena Mujeres, piensan libio de Bumbvis, Goldenberg, Sanmigo de costa, en gama'ree aaona подт 약 sprite, con un relojome opresential de la marbilla en el ensитель transcendental town. Registros por Derckers, de la alimentaciónину de la indisc Mimi, Tapa de BP, Pant 앉ña, con alguien enalen giБ الذي se WAVEA, Contar los flores en Maria sorry-subast, oye en mi amor es un sistema sciana, fühla como kabulen de better, tres, chiro y el fin para siete chicas Juanito a salta y lo callo como dicen ya no se quiera jugar hay un ya no se quiera jugar ya no se quiera jugar ya no se quiera jugar como se quiera ahora se quiera jugar y a salir y 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